Hola a todos y bienvenidos de vuelta sin presión del episodio de hoy, 11-12. A ver, estoy teniendo una serie de problemas últimamente para traeros muchos vídeos, pero al menos estoy intentando llevarlos. Vamos ahora con estos. Es simple tiempo para un sudor. No es extrañar que sea uno de mis juegos favoritos. Bueno, los asistimos favoritos. Bien, en general. Por qué he hecho, ¿verdad? Seis, nueve, vean, dos, cinco, seis, uno aquí, seis aquí, dos aquí, seis, Vean, uno solo puede ir aquí, Y luego tenemos otro ocho aquí, Entonces, el nueve viene aquí y el ocho viene acá, Seis y siete, seis y siete, Siete, cuatro y cinco, Pero uno solo puede ir aquí, Ahora entre dos y cinco seleccionamos el dos aquí y el cinco, Y el nueve viene aquí, 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 Ahora están pendientes, Y el nueve viene aquí, 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 Y aquí terminamos nuestras filas. El 7 y el 1. Por lo que ahora quedan el 3 y el 9. Y el 6. 9. 6. 1. 3. 8. 9. 4. Y 7. Bien hecho. Vámonos con el 2. Coloquen el 3 aquí. Aquí podemos 7 sin problemas. Otro. 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 Ocho. 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 El 2. Y el 9 aquí. El 6 aquí. El 6 aquí. Y pulga, 4, 7, 3, 9, 3, 4, 7, 9, 9, 4, 9, 5, 6, 5, 8, 3, 6, 2, 1, 4, 6, 9, 1, 6, 2, ya tenemos la H lista, 3, 9, 5, 4, 1, 2, 7, 5, 2, 6, 4, ok amigos, en el próximo episodio, el tercer y el catorce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!